Sí, pregunta que si en las personas con obesidad la proteína se toma en relación a su peso ideal O a su peso real, esto va a depender, es que hay dos formas de hacer los planes de alimentación Y también Marco nos dirá para ejercicio específicamente, dependiendo de la meta que quieras Puede ser por porcentaje o por gramo de proteína por kilogramo de peso Entonces usualmente ya cuando se va a bajar de peso, primero tenemos que ver las calorías que se le van a dar Para esa pérdida de peso y en esa relación ya sacar del 15 al 20% que sean proteínas Para no sobreestimar y entonces le estamos dando al final la proteína también se convierte en calorías, en energía Si llega a ciertas rutas metabólicas, igual si tú lo ves en una etiqueta te da calorías Entonces para no sobreestimar y entonces estarle dando esas calorías extras para mantener el peso de obesidad Pues a veces es más fácil o más práctico, mejor primero sacar las calorías totales Para la persona que ya baje de peso y de ahí darle el 20% Me gustaría preguntarte qué opinas de la carne, hay muchas opiniones al respecto en la proporción de pescado, aves, res, puerco, qué sé yo Bueno, se recomienda que las carnes rojas, digo sobre todo hace unos meses se puso así como satanizadas las carnes rojas Se recomiendan que sea más o menos un consumo de una o dos veces cada 15 días Y mínimo dos veces por semana pescado Si se pueden más, pues más Entonces el resto digamos que de esos 15 días quitándole los dos de la carne roja Serían a partir de aves o de pescados Y ahí ya de aves pues sin piel Y de pescados pues mezclando tanto pescados blancos como pescados azules Que son ya los que van a tener los diferentes tipos de omega en mayor proporción ¿Alguien más? Nada más el autor del libro de ¿Qué comemos los mexicanos? De favor Si no lo anotamos en la página otra vez Porque son de las… vamos a tratar de hacer un resumen de las preguntas con conclusiones Y incluir esta bibliografía ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, buenas tardes Únicamente para preguntar específicamente Me parecieron excelentes exposiciones por parte de los ponentes Sin embargo sería válido aclarar Uno, ¿qué es un alimento? Y dos, ¿qué es un nutrimento? Segunda pregunta ¿Qué es apetito? ¿Y qué es hambre? Gracias Bueno, ¿sí? Ok Vamos a ver qué es apetito y qué es hambre Y qué es nutrimento y qué es alimento Un alimento, bueno hay diferentes definiciones Se encontrarán en mil lugares Pero puede ser una fruta O sea, algo que venga de un árbol Que por ejemplo puede ser una fruta O de una hortaliza O una secreción O una parte de un músculo Que sería una carne O que serían algunas vísceras Que sea aceptado por la comunidad Y que nos dé nutrimentos A lo mejor un alimento para nosotros No son las ratas Pero en China sí son Entonces la función del alimento Es algo que sea aceptado por la sociedad Por la cultura Y que nos dé nutrimentos Y los nutrimentos Se dividen en dos Macro y micro Los macronutrimentos Nos van a dar energía Y son carbohidratos Proteínas y grasas Cada uno con sus funciones Muy particulares Dentro del cuerpo humano Que bueno Si las desglosara Me llevaría mucho tiempo Pero nos dan calorías Nos dan energía De una u otra forma Puede ser directamente O mediante varias vías metabólicas Pero al final Nos pueden dar energía Y los micronutrimentos Que son las vitaminas Y los minerales Que no nos dan energía No nos dan calorías Pero ayudan a que las reacciones Para la obtención de energía Por ejemplo Se lleven a cabo O ayudan a que diferentes procesos Dentro del cuerpo Se lleven a cabo Y pues que ayuden Esos mismos macronutrimentos A poder funcionar Correctamente dentro del cuerpo humano Esas son básicamente Las dos definiciones El nutrimento Ya es como algo químico Que está dentro de un alimento Que es el que consumimos Como visualmente Los nutrimentos No los podemos ver De hecho yo entiendo Que son como ejemplo Las vitaminas O los minerales Sí, magnesio Que son fundamentales En procesos enzimáticos Y ahí me gustaría También que si pudieras Abundar en los suplementos Porque también Ese es otro problema Que muchas veces Creemos que comprar productos Que nos ofrecen Estos complementos O estos nutrimentos Pudieran ser mejor Cuando en realidad Es mejor tal En su fuente natural Bueno, nada más Para concluir Lo de apetito y hambre Bueno, depende Desde qué contexto Lo estemos viendo Pero ya es una El hambre Ya es como una respuesta A un estímulo Que se produce En el cerebro Tu cuerpo Te está pidiendo Esa energía Para que puedas Obtener Bueno, te está pidiendo Esos alimentos Para que puedas Obtener la energía Que está necesitando Ya sea porque Hubo cierto desgaste O porque es A la energía Que está acostumbrada A recibir Que más o menos Se puede hacer Semejante Al concepto De apetito Pero al concepto De apetito Bien dicho Como fisiológico Que no es lo mismo Que antojo El apetito También puede ser Una respuesta Del cuerpo A esa necesidad De consumir Nutrientes Para estar saludables Y para mantener Nuestras funciones Pero ya cuando Hablamos de un antojo Que a veces Se puede confundir Eso sí ya es Algo que Donde entra Un poquito más La psicología Que ya nos estimula Los sentidos A lo mejor visualmente O a lo mejor Nos evoca un pensamiento Una emoción Y entonces Como que nos confunde Y nos da parecer Que tenemos Ese apetito O esa hambre Pero sin la liberación De las sustancias O sin la estimulación Precisamente Dada Por la necesidad Real del organismo Y los suplementos Bueno Los suplementos Aquí sí Depende mucho De cada persona Usualmente No se deben Recomendar O sea No es como que Ay pues Estoy bien Estoy saludable Pero me tomo Mi vitamina C Todos los días Para prevenir Que me dé gripa ¿No? Entonces No se debe de hacer Debe estar indicado De preferencia Por un médico También Los pueden recomendar Los nutriólogos Pero bueno En mi caso particular Casi siempre Prefiero Que vaya apoyado Ya del diagnóstico Médico Y en situaciones Especiales De deportistas O de ciertas Patologías Pues ahí sería También Ver la situación Personal De cada quien No es como que Ya estoy empezando Hacer ejercicio Y mi Gatorade Porque a lo mejor Ni hago tanto Nada más me estoy Metiendo una bomba De azúcar Me estoy llenando De micronutrimentos Que ni siquiera Desgasto eso O una persona Con diabetes Que ya desde el principio B12 A lo mejor Ya está debutando No tiene nada En los nervios Tal vez no lo necesita Entonces Eso de que ya Me tomó el farmatón De cajón Para prevenir todo A veces resulta Contraproducente Los que se quedan En el cuerpo Y los que salen Por la orina Pues nada más Ahora sí que a veces Decían Estoy orinando muy caro Porque se está yendo Todo lo que estoy Invirtiendo por ahí Entonces pues Realmente así como Deliberado No se recomienda Ya Marco Podrá Andar después En suplementos Para deportistas Que ahí sí es Otra cosa Totalmente diferente Que va a depender De muchos factores Pero como regla general No es así Como que sean recomendables ¿Alguien más? Si se pueden acercar Para que sea más fácil Porque me quedé Con un micrófono Es para el maestro Marco Quería saber Si había O tiene usted Recomendaciones Generales Para ejercicio En pacientes Con hipertensión O diabetes Yo escuché Bueno que tenía Maestría En nutrición deportiva Y si hay algo No sé De recomendaciones Para darles A ellos Si desean Empezar Con la actividad física Sí bueno Así como Recomendaciones Básicas Existen las básicas Pero siempre Se les recomienda Que evalúen A su paciente Porque va a tener Complicaciones Varía si está Tomando insulina Y también va A ser importante El gusto Tú no lo puedes Mandar a correr Si no le gusta correr Por eso hacía Las menciones De diferentes actividades Por ejemplo De ejercicio aeróbico Como es la natación La carrera Andar en bicicleta Bailar también Les gusta mucho A la gente Que va empezando El baile Todo esto Si hay recomendaciones Sobre restricciones Si tienen alguna Complicación Como retinopatía Se les recomienda Que no hagan ejercicios De alto impacto Esto incluye El correr Entonces una persona Con diabetes Que tiene esta complicación No se le recomienda Correr por la presión Puede lastimar Los ojos Pero podemos hacer Bicicleta Aunque ahí El problema Es que si se cae Puede sufrir un accidente Tienen las consecuencias Entonces ahí sí Recomendaríamos Una bici estacionaria Bien colocada Una posición Adecuada No mucha resistencia Eso nos va a dar Un ejercicio aeróbico Que no va a impactar En las articulaciones Que no va Y que no suba mucho La frecuencia Que entre más Sea más la frecuencia cardíaca Más la intensidad Más va a complicar También por ejemplo En hipertensión Se recomienda Esa misma parte Que no sean ejercicios De alta intensidad De golpe Se decía antes En la literatura Que ellos solamente Caminar Ejercicios De muy bajo De baja intensidad Y sin impacto Pero hemos visto Que bueno Tenemos entrenos Que ya hacen Ejercicios de fuerza Lo que sí es Que le pedimos Que no hagan Arriba del 70% De su fuerza Eso quiere decir En repeticiones Que no hagan Arriba de Cada persona Cómo va iniciando Y eso es tanto Para el ejercicio aeróbico El cardio Y para el ejercicio De fuerza Entonces es difícil Darte recomendaciones Así de cajón Pero las básicas Son estas Por eso les decía Correr Nadar Andar en bicicleta Y ver cuáles son Sus complicaciones Para saber restringir Qué ejercicio Es el que no sería adecuado Y ya después de eso Pues va a venir Todo lo demás Por eso Sí es un poquito Complicado Hacerlo Como receta Bueno Mi duda es En relación A esto Yo lo he preguntado Incluso a pediatras Y me han dado Varias versiones He escuchado Que el consumo De leche Ya no es recomendable En niños Esto es cierto Y hasta qué edad Un niño Puede consumir leche Solamente Voy a complementar Un poquito De la importancia De la respuesta De Marco Que así nos dice Ejercicio cardiovascular Y evitar pesas O ese tipo de ejercicio Si hay alguna complicación Además la Asociación Americana De Diabetes Nos dicta Que se debe Recomendar a una persona Con diabetes 150 minutos De ejercicio cardiovascular Durante la semana Puede ser dividido En cinco días O si van a hacer Tres Pues entonces O sea Si son cinco días Son media hora Cada día Si van a hacer Tres días Pues 50 minutos Etcétera También hay Una recomendación Para personas con diabetes Es medir la glucosa Antes Y después de hacer ejercicio Porque si estamos Tomando insulina O sulfonilureas Como glibenclamida Esto puede Tener un efecto Hipoglucemiante Y el ejercicio En sí mismo Hace un efecto Hipoglucemiante Entonces si hay que Estar monitoreando Y acompañarlo De colaciones También Antes O después Del ejercicio Para mantener La glucosa Estable En una persona Con diabetes Bueno Respecto a la leche Existen Muchísimas Corrientes En relación A los lácteos Que si ya Que no somos Becerritos Que ya nos sirvió Para un ratito Pero no lo necesitamos Estas corrientes Pues sí Están justificadas En ciertos elementos Por la cuestión De que a lo mejor Tienen demasiada grasa Por ejemplo Una leche entera O que por origen Pues el Humano ya no Toma esa leche Digamos que En los orígenes Donde no había leche De vaca Pues no era algo Que se acostumbraba Y como cualquier mamífero Cuando dejaba De tomar la leche De la mamá Pues ya empezaba La alimentación Complementaria Y luego ya La alimentación Normal Sin embargo Al final Es un alimento Porque la leche Sí contiene Los tres macronutrimentos Carbohidratos Proteínas Y grasas Que tampoco Se ha visto Que haga un daño A la salud Entonces A un niño Lo puede dejar De tomar O sea Si tú como papá Decides Que ya no quieres Que tu hijo Tome leche Lo puedes hacer Más o menos A partir de los Dos, tres años Pero también Si lo sigue tomando No es como que pase Algo Como decía Liz Ahí ya es la recomendación De que tome Una leche descremada Porque si La grasa es excesiva Y si no Pues estamos fomentando Con esto La ganancia De peso Pero si nosotros La contabilizamos En las calorías Totales Y la incluimos Como algo más De nuestra alimentación Sin estos niños Que también se toman Un litro diario Porque también Existen los casos Que las porciones Son excesivas Y que al final No te llena Y entonces Por lo tanto Vas a consumir más Alimentos sólidos Pues se puede incluir Ya si Te inclinas más Por corrientes específicas Pues sí Ahí vas a encontrar Muchísima información De que haya Esto del origen O que a lo mejor Las vacas Les inyectaron No sé qué hormonas Y eso no lo necesitamos Los adultos Etcétera Pero como En guías internacionales Sí se sigue Incluyendo Porque no Causa un daño Sin embargo No es necesaria Gracias Y porque en realidad Se vería como Una fuente de calcio Entonces Estaríamos pensando Otros alimentos Ricos en calcio Además de los lácteos ¿Qué otro Podría sugerir? Pues pueden ser Desde tortillas Aunque bueno Ahí hay que ver Qué cantidad de tortillas Tendríamos para Alcanzar el requerimiento Bueno aquí Quitando a los lácteos Pueden ser Charales Sardinas Porque ahí se come Literalmente el cartílago Básicamente Muchísimos cereales Tienen calcio Aunque no son Una fuente Tan representativa Pero a lo mejor Si juntamos Lo de todo el día Y a lo mejor Si no somos Tan estrictos Como que si Tomamos O comemos quesos O otro tipo De lácteos Pues ahí Ya lo complementamos Bien O sea No es necesario Que te tomes El vaso De leche Bueno yo creo Que podemos cerrar Si O hay alguien más Una última Preguntan que si En un inicio De una insuficiencia Renal crónica Es necesario Disminuir La cantidad De proteína Por kilogramo De peso Esto Últimamente Hubo una polémica En eso Porque si se había Hecho como recomendación Incluso bajarlo Hasta punto 6 Sin embargo En guías más recientes Vemos que la tendencia Empieza a cambiar Para etapas iniciales Puede tener incluso La persona Un punto 8 Y mantenerse así Mientras se esté Controlando Obviamente Con otros recursos Ya en un desarrollo Más avanzado Pues si Ya se haría Una restricción Más significativa Pero en etapas Tempranas Con un buen control Se puede mantener Si no al 1 Y al punto 8 Punto 6 Máximo Bueno pues Les queremos Agradecer Enormemente Su asistencia Y que nos retroalimenten Con sus comentarios En el correo De la fundación Esperamos Tener este material Ya editado Y preparado En un máximo De dos semanas Y que a su vez Ustedes también Lo consulten Que si Puedan volverlo a ver Es muy agradable Ya nos ha pasado Con otros cursos Y que nos den Propuestas Para mantener Esta comunicación Y sobre todo Que como decíamos No hay como Formar un grupo Interdisciplinario Y sobre todo Pues tratar De De educar ¿No? De tener Esta Información Tan importante Pues Les agradezco En nombre de la facultad Su asistencia Y su apoyo A la fundación Justo a través De su asistencia Hasta pronto Gracias Gracias